Bueno, pues si la pasada semana os hablaba del Bermar, os voy a contar el Hotel Bedunia. El Hotel Bedunia se anunció conmigo, me llamó Zacarías, su dueño, porque Zacarías es amigo de mi padre. Es compañeros de colegio, porque son de la misma quinta, iban a la escuela juntos. Entonces él conoció que yo me había sentado en la bañeza y que había fundado un periódico. Yo hice un grupo cultural, creé un periódico, al principio era más sin noticias, luego lo metí en noticias. Bueno, yo creé un periódico y él se suscribió. Se suscribió para el hotel. Estuve un montón de años, o sea, yo estoy agradecidísimo a Zacarías y al Hotel Bedunia, porque se portaron conmigo y gracias a ellos la bañeza hoy. Porque además, no es que solo se suscribiesen, sino es que tenía media página de publicidad en Carnaval, Patrona, Semana Santa y Navidades. Que eran entre 150 euros en aquel entonces, hablo de los años ya 2001, cuando empezó el euro, hasta 250 euros. Porque si le metía color para la Patrona, me parece que era el más caro. Pero en Navidad me mandaban el menú de la cena de Nochevieja y tal, y yo se lo publicaba. Y yo de puta madre, o sea, nunca he estado ni estaré agradecidísimo al Hotel Bedunia por todos esos años. Bueno, pues, Zacarías se marchó para Astorga, porque tiene varios hoteles en Astorga, y quedó de regente la bañeza, pues el que se casó con la hija. Yo, por familiares políticos, me acuerdo, se llama... Bueno, me llevaba yo bien con él y me sigo llevando y hablé con él. Pero justamente no... Desde entonces, ni suscripción del periódico, ni publicidad. Yo no sé si es una forma de coaccionar o chantajear a la libertad de prensa. ¿Qué publiqué yo del Hotel Bedunia que pudiera llevar a Damián? Creo que se llama... Ah, el que lo lleva ahora. Que se mosquase Damián y la dirección, la gerencia. Pues, oye. Publiqué una noticia de que había habido una boda, y que hubo una intoxicación alimenticia en la boda. ¿Yo qué culpa tengo de que haya una boda en el Hotel Bedunia, des una comida, y pues les entre, yo qué sé, descomposición a los invitados? Y tengan que... Esto se ha dado en mil casos en España. En varios hoteles. O sea, no es el único que pasa. Pues hace un menú, pues... Mira, el otro día lo del Casa Dami en las tortillas en Madrid. Pues eso es todo. Bueno, pues publiqué la noticia, y a raíz de que... Después de que... No, no digo a raíz. Después de que publiqué la noticia, pues ni publicidad, ni suscripción. Vamos a ver. Si supiera yo que el Hotel Bedunia me va a quitar toda la publicidad al año, durante todos los años de mi vida, ¿publicaría la noticia de que hubo una intoxicación alimentaria? Sí. Seré tonto, como me llama una bobada de la bañeza, pero... Fue noticia. Y yo, como periodista, mi deber como periodista es publicar, contar lo que pasa en la ciudad. Aunque no se me anuncie alguien. Y si tengo que hacer un periódico sin publicidad, haré un periódico, pero siempre la libertad de prensa y lo publicaremos todo. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.